Está por aquí Jorjito Barrio, a ver qué nos puede decir él, el ganador de la carrera. Durísima, durísima, la verdad que venía sobre hielo, imposible traccionar, imposible doblar. Ya sobre el final, digo, se venía muchísimo, pero muchísimo. Yo no tenía más, ya venía desde varias vueltas atrás tirando todo, no alcanzaba, no alcanzaba más, se me venía. Renegando con la caja, no me bajaban los cambios, no subía, la verdad que fue una carrera durísima para mí, pero se terminó dando el resultado que tanto se nos negó, tanto se nos negó. Ya desde Viedma podíamos haber ganado, sucedieron cosas, mecánicas, errores míos, hubo de todo. Y nada, este festejo es un alivio increíble. Muchísimas gracias. De aguantar la carrera, por lo que contás Jorjito. Sí, aguantarla, pero no había más nada, no había más nada, digo, se me venía más y no me alcanzaba el auto. Más de costado, más de trompa, frenaba, bloqueaba adelante, bloqueaba atrás. Acá los cambios no me bajaban, no me subía, fue apoteótica la carrera, así que bueno, gracias a Dios se pudo dar la victoria. Ahí está.